Lindo, lindo, me gustó. Esperamos más chicos que se van a ir sumando, yo creo que va a ser cuando empiecen las clases. Vamos a tener más convocatoria de chicos que los esperamos, serían martes y jueves a las 5. Y bueno, de a poco vamos a ir dándole forma y subiéndole el horario un poquito por la escolaridad. Y fue bueno, esperamos más chicos, pero la verdad que los chicos que vinieron son chicos, es algo lindo. Así que vamos para adelante y le vamos a seguir dando a este proyecto. Perfecto. Y recordar las edades, de qué edades, hasta qué edades pueden venir. Sí, son de 5 años hasta 12. Puede haber alguna excepción, por ahí después lo vemos, puede ser 4, 13, lo vemos. Pero es de 5 a 12 años. Y bueno, con respecto a lo que dijo, más o menos lo que dijo Juli, que esperamos más chicos. Igual estuvo lindo, hicimos muchas actividades, los chicos muy bien, totalmente predispuestos. Los padres también muy buena onda. Así que, nada, esperar los martes y jueves, como dijo Juli. Por ahora a las 5, hasta que arranquen las clases, porque los chicos que cursan a la tarde, no pueden venir. Así que vamos a hacer un poco el horario. Le van a ir acomodando el horario acorde a la escolaridad de cada uno de los pibes. Claro, también quería informarles y decirles que necesitamos hacer la octava división también, que ya sería inferiores, no infantil, que sería de 11, 12 años, 13, creo que abarca. Que también están invitados acá al predio a venir y, nada, a divertirnos y, nada, a entrenar. Y la gente ya conoce dónde queda la cancha de Arume, ¿no? En el barrio de las 5 esquinas.